Aproxima la temporada de riesgo de incendios forestales y el gobierno de California recordó ya a los residentes de la región adoptar medidas preventivas. Algunas de estas son el retiro de malezas adyacentes a las propiedades, realizar un inventario y actualizar las pólizas de seguro. Justamente hoy hubo dos pequeños incendios en escondido cerca de la interestatal 15 que ya fueron contenidos. Por eso es importante que revisen su póliza y sepan el valor de sus cosas. El comisionado de seguros de California Dave Jones surgió a actualizar las pólizas y documentar estos inventarios y todos los contenidos para facilitar una eventual reclamación.